Discreto y aplastante. Así es como es. Así es como hay que hacerlo. También reaccionó el comunista de México, el viejito AMLO. Igual, más o menos, tú sabes, no como Trump, más o menos como Maduro, porque todos están en el mismo. Acuérdate que la salida de Milley como presidente, como nuevo presidente argentino, es una patada en el estómago al foro de Puebla, que es lo mismo del foro de Sao Paulo, pero con México incluido. Bueno, pues Javier Milley viene a acabar con todos estos grupúsculos de conspiradores contra las libertades de los pueblos. Mire aquí lo que dijo el presidente de México. Esto fue un autogol. Oye, para allá. Un autogol. ¿Ya? Y yo no. ¿Se queda en blanco? Estoy. De acuerdo. Coño. Aunque respeto la decisión de los pueblos, no estoy de acuerdo con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. No estoy de acuerdo con la hipocresía. Ya, no hablo más. No está de acuerdo con la hipocresía. Cree que Milley es hipócrita, racista y clasista. Todos están más o menos en el mismo discurso. Todos. Petro ayer llorando. Bukele diciéndole a Petro, ahora cuéntalo sin llorar. Todos están más o menos en el mismo ataque. Claro, porque le desvencijaron de una sola patada en el asterisco a Cristina Fernández. Aquí. Aquí.